Música Esta es una canción de desamor O de amor, puede ser Ya no pienso más en vos Solo en el fuego abrazado de tus ojos Música En el dulce sabor de tus labios La temperatura exacta de tus manos Música Ya no pienso más en vos Solo en el tono de tu voz Enamorada Música En el brillo azul de tu piel Bajo la luna y el abrazo De nuestro adiós Ya no pienso más en vos Solo en nuestra canción Tu calor Y en el último beso Música Ya no pienso más en vos Pero en mí se quedó tu olor La fruta fresca Tu risa iluminando mis días Y tu ternura cada vez Que te olvido Ya no pienso más en vos Por eso esta canción Dirá que te olvidé Cuando acaben sus versos Cuando acaben sus versos Porque te juro que yo Ya no pienso en vos Ya ves Ya te olvidé Y se acabó Y se acabó Música Gracias.